Música De hoy los problemas nacionales e internacionales considera que es importante reiterar la opinión y la posición de nuestro Partido Comunista que ya fue expresada a mediados de la semana por la Secretaría de Relaciones Internacional y el Comité Central a cargo de Torrada Carlos Wimmer pero que el grupo político y como parte de una decisión de nuestro Comité Central realizado este fin de semana considera que es importante reiterar la condena del Partido Comunista y del pueblo venezolano a todo intento desestabilizador, a todo intento reaccionario a todo intento de hacer retroceder la rueda de la historia que se ocurra en cualquier país de nuestro continente y del mundo y eso es lo que se ha presentado para nosotros en Paraguay Un intento de los sectores reaccionarios, de los sectores del capital, de la burguesía y de sus expresiones políticas en el Parlamento que defienden los intereses del Gran Capital y cumplen la política del imperialismo en particular norteamericano un intento de golpe de Estado para desplazar al presidente Fernando Lugo como consecuencia de su postura a favor del pueblo paraguayo de su postura a favor de la integración de la Unión Latinoamericana de su postura de defensa, de la democracia, de la independencia y de la soberanía del pueblo paraguayo Si nosotros leemos, estudiamos los motivos por los cuales se realiza el juicio político contra el presidente Lugo nos damos cuenta que una de las razones es haber permitido que el pueblo paraguayo los campesinos y las campesinas paraguayas hayan actuado en función de su derecho Esa es una de las razones por las cuales se planteó en Paraguay sacar de la presidencia de la república a Fernando Lugo permitir que el pueblo paraguayo ejercite la democracia participe en la defensa de sus derechos Es una demostración, entonces camarada, pueblo venezolano de que el imperialismo, el capitalismo, la burguesía y los partidos que le son fieles a este proyecto de la dominación sobre nuestros pueblos cuando habla de la democracia está pensando en una democracia bajo su dominio no está pensando en el ejercicio efectivo de la democracia por parte del pueblo Son cínicos, son falsos, son mentirosos, son manipuladores que siempre es la manera de actuar de los dominadores También demuestra esta acción en Paraguay que el imperialismo, la burguesía y los partidos a su servicio nunca dejan de intentar hacer retroceder la rueda de la democracia No entregan ni se resignan a que el pueblo sea poderoso Ya sucedió en el 2002 en Venezuela posteriormente en Bolivia Se ha intentado una toda la acción desestabilizadora y golpista en el Ecuador Bueno, y ahora en Paraguay Queremos señalar muy responsablemente que ya desde el 2009 el Partido Comunista Paraguay y también nuestro Partido Comunista de Venezuela denunciamos que se estaba desarrollando una conspiración de derecha fascista militar contra el gobierno Esto es un plan que viene en desarrollo y que tiene que ver, como muchos lo saben con el hecho de que Paraguay ha sido históricamente un punto importante para la actuación de la CIA en su accionar en el Cono Sur Paraguay es una base norteamericana que intentan incluso ampliar con su acción en territorio paraguayo y que obviamente ha servido, repito y repetimos como punto para la represión para el desarrollo del Plan Cóndor para las acciones de inteligencia y accionaje de la CIA en el Cono Sur Eso es parte de lo que está en juego en Paraguay Una oligarquía que no acepta que el campesinado amplíe sus derechos y logre su conquista y se pueda realizar realmente una transformación en el campo paraguayo cuyas tierras fértiles están en manos de gran edad de finistas Entonces el Partido Comunista de Venezuela condena ese golpe de Estado que nosotros estamos convencidos contará con resistencia del pueblo paraguayo y cuenta con la solidaridad de los pueblos del mundo y que se expresa también una acción importante y positiva de Unasur cuando de manera inmediata respondió con la presencia de los cancilleres en Paraguay para intentar impedir una acción violatoria de los derechos del pueblo paraguayo desde aquí le decimos al pueblo paraguayo cuente con la solidaridad del pueblo venezolano cuente con el apoyo aunque no somos voceros del gobierno venezolano pero ya se ha expresado de manera confundente la posición del presidente Chávez cuente con la solidaridad del gobierno revolucionario vamos a seguir recibiendo vamos a seguir recibiendo vamos a seguir apoyando la lucha del pueblo paraguayo y vamos a intentar vamos a luchar vamos a lograr revertir esta acción de la derecha fascista paraguaya y del periodismo norteamericano de la derecha de la derecha de la derecha el presidente Chávez